Juro que para esta Navidad Me voy a encargar De que los cabros chicos Sepan que el viejo Pascuero no es real Quiero exterminar La costumbre enferma de endulzar La realidad ¿Para qué? Cuando grandes no les duela tanto que No somos especiales Lo siento No somos tan eternos Yo creo No somos especiales Patrañas No somos tan eternos El cuento nos encanta Pero si me muero en mi casa De un ataque al corazón La vida sigue para todo lo que está a mi alrededor No hay ningún protagonista De noventa años más Otro va a estar cantando Otro va a estar cantando algo Yo creo Yo creo No somos especiales Patrañas No somos tan eternos Disculpa que no somos importantes Lo sabes No somos tan bacanes No somos tan bacanes No es grave No somos favoritos Pamplinas No somos tan bonitos El cuento nos fascina Pero si me quedo atrapado dentro de un ascensor O si me raptan en la calle y venden hasta mi pulmón O si un día me absorbe alguna otra dimensión La vida sigue para todo lo que está a mi alrededor No hay ni aquí ni allá Ni tú Ni yo Ningún protagonista Ningún protagonista Ningún protagonista